El subdirector de obras públicas de la ciudad de Zamora, Antonio Casillas Garibay, fue asesinado a balazos por un solitario gatillero que lo atacó a las afueras de las oficinas municipales. El fatal atentado se registró cerca de las 8.20 horas de este martes, cuando el funcionario arribaba al complejo de obras públicas a seo público, además de parques y jardines, ubicado sobre la calle La Bastida de la colonia San Ramón. Las detonaciones fueron escuchadas por trabajadores que de inmediato, al percatarse de lo ocurrido, llamaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo a los cuerpos de auxilio y policiales. Al paso de los minutos, una importante cantidad de elementos de la Policía Municipal, Michoacán y de la Guardia Nacional arribaron a la zona, así como los paramédicos de rescate y salvamento, quienes confirmaron el deceso del ingeniero Antonio Casillas de aproximadamente 35 años de edad, mismo que se desempeñaba como subdirector en obras públicas. El cuerpo quedó a bordo de un auto Volkswagen tipo Vento color alena, con matrícula PFV 56-2F, el cual terminó parado en el área de estacionamiento, a donde posteriormente acudieron los agentes de la unidad de homicidios y de la unidad especializada en la escena del crimen, para emprender las dirigencias respectivas. Trascendió que el homicida, luego de perpetrar el crimen, habría huido a bordo de una motocicleta sin que hasta el momento se haya definido algún probable móvil. Informa para Red 113, Javier Magaña.